Música Ando ausente de un mil guiadores Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas para divadar Música Y si lo hiciste con mala intención Música O con el fin de hacerme padecer Música Has de saber que yo vivo entre flores Y nuevos amores me sabrán querer Música Y si tú fueras legal con mi amor Música Tú no sabrías de mi protección Música Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón Música Música La despedida será esta canción Música La despedida yo se las haré Cuando yo me vaya de esta población Música 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 Música